Ya llegamos amigos a la increíble montaña Es un mar de gentes, pero es algo muy bonito, vamos a disfrutarlo Viva Cristorre Hey Talley Trucha Esta es una parte de la vista de aquí mis amigos, miren que hermoso Está levantado Demos gracias al Señor nuestro Dios Gracias Señor, pida nuestro viaje En la verdad, es justo es Usted es necesario Está levantado Demos gracias al Señor nuestro Dios Gracias Señor, pida nuestro viaje En la verdad, es justo es Usted es necesario En nuestra debesa, más fiesta de gracias, siempre en el don ¿Qué sale el rosario? A 60, ya son los únicos que me quedan miren Deme uno Es importante que yo disminuya Y él Crees ¿Qué es eso? No tengo que Atarlos aquí a mi corazón No, no tienen que estar aquí negro Que se vayan con él Porque para él esté venido Y voy a tener 20 20 ¿Qué historia tiene este lugar? Este es el quinto monumento ya. Sí, es el quinto. El primero... ¿Aquí abajo? Ok, Marcos, escucho. El primer monumento fue derrumbado. Fue derrumbado en las guerras cristeras. En ese primer monumento lo único que salva es la cabeza del Cristo. Ok. Lo único que salvo ya después el viejo volvió otra vez a construir. Y si yo a esta parte de la extinción le quedo tumbar, ya se estuvieron hasta ahorita este último que tenemos, que es el que ya está en pie desde que se puso la primera piedra que se ubicó sobre el cerro, que es el centro de lo que es nuestro país. Ok. Está ubicado tal cual en lo que es el centro del centro del país. Del país de nuestro México. De nuestro México. O sea que estamos en el centro de nuestro México. Es el centro de México, tal cual, en donde está el Cristo. Así es. ¿Tiene algún nombre la iglesia? Sí, es el monumento de Cristo Rey de la Paz. O monumento motivo de Cristo Rey de la Paz. Ok. Y está en el Cerro del Cubilete, que le llaman. Exactamente. Es el Cerro del Cubilete, ubicado así por la zona, que le digo geográficamente, centro de nuestro país. Y fue donde se eligió ese centro. Más que nada, para dar ese culto al Rey de Reyes. Al Rey de Amén. Así es. Un gusto. Igualmente. Gracias. 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 Kollegen. Aquí tenemos su vel from de la descripción. Aquí tenemos colchón. Y aquí tenemos a la perrita de abajo. ¿Ya queda? のは que nos está cuidando. Mire. Tengo a su papá y a su mamá así de la misma raza. Es ella. Es ella. Y el kito a su papá. Surfea. Cocina. Habla inglés. Lo que no sabe es cuidar la casa. ¿Qué? ¿La mamá o...? El papá El papá Todo sabe hacer Ah, él se sale a trabajar Que se va a salir el paquetón La mamá es la que se queda aquí a hacerle ir a comer Saludos, familia Y a cuidarla Aquí andamos Vamos a descansar un rato porque hay que bajar Y hay que ir a conocer León Ah, León Guanajuato Sí, te recomienda hacer para allá Te recomienda Pues queda por todo, descansado Compramos unos zapatos Bueno, es para mí Ya dijo, gracias Aquí disfrutando Y la gente Pasa y pasa Le llama la atención a la casita Y nosotros aquí estamos descansando un ratito de amor Seguimos descansando ¿Qué estás viendo? Momias, mira Uy, estás editando Los momias de Guadahuá Guadahuá Mira, este señor tenía bárbaro Uy, 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 yo medio Lo bueno que ya no estamos con las momias Estamos con el Cristo Rey Sí Sí, estamos viajando desde Ensenada Sí Sí Recomendamos mucho nuestra casita ¿Está bien cómo es? La casita maravilla Para andar campando Traemos para cocinar Le quitamos los dos asientos Ahí tenemos la ropa Cosas para pescar Cocinar Y viajamos con la tita Mira Hay unos dulces para que los compartan los niños Gracias Muchísimas gracias Porque pesa lo que pesa una persona y pues te ahorras el espacio de las cobijas, la colchoneta, la lona, la canta si, no tengo internet, si gustan seguirnos en la página se llama Baja Yillos Baja Yillos? en youtube y en facebook Marisco Yillos vamos a la orden y en escenadas vienen a su casa también de aquí son ustedes? somos de un pueblito mágico que pertenece aquí al estado de Guanajuato como se llama el lugar? caminal de pozos acá delante de Dolores Hidalgo Dolores, ya fuimos a Dolores donde pues anteriormente estuvo la guerra critera, todo lo de la lina si, si, si aterrada, todo y si hay, si hay, este, gusturse requeridos dentro de las linas si, 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 pues ya no nos toca pasar por ahí, vea, porque llegamos a León ya no, pero si pasamos por allá ah, ok bye bueno no, pues bendiciones igual si, igualmente, buen viaje gracias gracias nos vemos familia si, ya me llevo fresco a mi también allá está Irapuato, mira de que lado están las fresas de que lado está la laguna que allá dijeron que era Irapuato ahorita Irapuato Irapuato, Guanajuato un saludo mucha gente ya está yéndose, mucha gente llega, no amor no me imagino cuando se llena, que locura de ser aquí si, está llenísimo y la gente le llama la atención la Fiona ¿eh? ya 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 vamos a ir a conocer León vamos a ir a conocer León y llego más rápido y llego más rápido para no bajar a ese lado no, para allá no ahí van a tocar por acá va San Felipe como a unos doscientos metros está la atención para León bueno, gracias gracias, gracias hola chicos hola a las guacamayitas sabrosas esas guacamayas famosas ¿eh? ah que hay guacamayas jejeje aquí hay una perequita del amor en su casita en su riñito vámonos a la aventura pues agarramos un atajo que te lleva a un lugar que se llama La Valenciana pero no entramos a La Valenciana La Valenciana creo que es un pueblo minero que tiene una iglesia se dijo el compañero ahí que es Leodoro y vamos de Hundo a León en un camino vecinal ya bajamos unas unas bajaditas más o menos vamos a subir y luego vamos a bajar pero no se dan empinado como estaba la subida que nos aventamos ahí para llegar al al Cerro del Pubilete y es que íbamos disfrutando esta tantecita con este paisaje tomándonos un café de olla que paramos a comprar ahí en un gustecito mmmm que rico hay un rico de esto hay un charro amor ¿eh? hay un charro el charro de trabajo ¿dónde? mira es una puta ay si mira el rotulo es de este lado a ver vamos a ver a ver qué es qué es que Data ¿te alcazas a ver? no lo vamos a hacer un charro si la mina Simulando que está relinchando su caballo Va a emocionar Que no te imponga este charro Sigue tú de guerrera Sale mi niña Disfruta el rico café de boya Mi hermosa vista Una que estamos enfrente de León ¿Quieres que ponga el domicilio que me diste? Sí Ya quedan esos tipos Es lo que estamos de frente Es lo que tenemos de frente Si me detenia un montaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Eje metropolitano. Tengo que estar de ser. Para llegar a León. Pasen a ver a León. Con zapatos. Me gustó ese libramiento. Sí. Un momento. Moncler. Colegio Subiré. ¿Subiré? ¿Dónde subiré? Colegio Subiré. Cañada de Al... Camino Alfaro. Camino Alfaro. Al Faro. Y Coñada de Alfaro. Al Faro. Ah, pero no de Faro, de Faro. Mira, los pájaros ya están llegando a dormir a sus madrigueras. Y así ha nada acobado. Mira, están llenando de pájaros del árbol. Mira, 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 qué bonito. Pajarerío ahí, mira. Mira, 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 cómo hay bárbaros. Sí. Mira, está tumpido. Tumpido de pajaritos. Mira, todo eso es tumpido. La hora que llegan a echar la Mimi. Sí, sí, sí. Nos tocó un bonito atardecer en León. Mira, hermosa. Mira, vamos a tu izquierda. Sí, sí. Sí. Nos tocó un bonito atardecer. 400, 300 metros, así ligeramente a la derecha. 230. ¿Seguimos derecho? En 160. Aquí, ligeramente. ¿Lirecho o a la derecha? A la derecha, ligeramente a la derecha. ¿Es algo? Salte. Ok, y quédate hacia la izquierda aquí. 500 metros, turn right. 500 metros de basada a la derecha en portales de... ¿Qué sé? En 150 metros de basada a la derecha. Hay uno que es allá. Ok, vamos siguiendo la dirección de un seguidor. Dijo que no. ¿Quién menos? 160 metros, turn right. Sí. Ok. ¿Y la derecha, hermosa? ¿Y la derecha? Permiso. En 300 metros, turn right. Entre 100 metros. Metropolitano Parque del León. ¿El León? Mariscos Padrequino. Vale hermoso. En 300 metros, turn left. Entre 100 metros de basada a la izquierda. Mariscos Padrequino. I got it. Take it away. Es clave de la shell. Shell inbound. Shell inbound. To be continued. Pero originales son... ¡Oye! ¡Ojetas! ¡Me duele! ¡No! ¡Me duele mi cuña! ¡Me duele! Turn left. Turn left. Aquí a la izquierda dice, ¿ver? Sí. Y está así. And you're turned left. En un kilómetro La Zara a la derecha En la Almada Almeda Jale Está re Lulú Conociendo Lo desconocido para nosotros Porque Pues íbamos a los lugares turísticos Pero vamos y nos gusta Convivir con nuestros seguidores Con nuestros amigos Así que Ahí vamos Pasa usted Después de usted La Frappa De nada amigo Cortesía salvan vidas Aquí Aquí la derechita Y el destino está a la izquierda Dice A la media La presa Tu destino está al del lado izquierdo ¿Qué tal? Tu destino está a la izquierda Es Jave 166 Aquí es Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Cansados pero bien bendecidos Gracias Mira tiene la calcamonía de mariscos Mira Espérenme Guardales mi chavo Todo bien Disfrutando Ya estamos aquí Con esta bonita familia Que nos recibió Y pues sigue la aventura Feliz noche para todos Gracias Gracias